Estamos en el barrio Retiro, bueno, con la Presidenta de la Comisión de Fomento que nos va a contar en este caso una de las necesidades que tiene el barrio. Hola, buenos días. Sí, empezamos con la resolidaria de juntar útiles para los más necesitados, digamos, de que no cobran su ayuda escolar antes del 2 de marzo. Entonces, como hicimos un censo para ver quiénes realmente necesitaban, que no llegaban a ceder, por lo menos darle lo mínimo para el comienzo, darle una mano a las mamás, que muchas se encuentran de que cobran el salario después del 8 de marzo, que hubiera sido muy lindo que empiece después de esa fecha, pero bueno, empieza el 2. Entonces, pedimos útiles usados, guardapolvos en buen estado, y la gente fue muy solidaria, nos va ayudando como todos los años. Después el municipio también nos va a dar una mano, con el tema de ceder útiles, no mucho, pero bueno, ellos siempre portan un granito de arena para la comisión y para el barrio. En este caso, ¿cuántos niños aproximadamente necesitan de la colaboración de la gente? Acá en Retiro tenemos ya censados 45 chicos. En sí, lo que más se necesita son los guardapolvos y los útiles, lo más esencial. Como algunos nos han alcanzado alguna mochilita, pero bueno, no a todos se les va a poder dar una mochilita, porque bueno, es lo que vamos consiguiendo. ¿De qué edad son los chicos, por ejemplo, que necesitan los guardapolvos? ¿Qué talles? Empiezan desde los 6 años, tenemos de 6 años, de 10, 12 y 14 años, son los más urgentes que tenemos, digamos, porque la mayoría está cubierto, pero en sí faltan muchos chicos, sí. Todavía no hemos terminado de censar, entonces le decimos a todos que no hemos llegado todavía, vamos a llegar porque bueno, esta semana nos queda toda la semana de censo y el que se pueda acercar al domicilio mío, alcanzarme la fotocopia con el talle del guardapolvo, lo que podamos, siempre y cuando sea que cobre después de la fecha del 2, porque el que cobra la fecha del 2, el 1, reciben la ayuda escolar, que se les va a entregar lo que consigamos y los mínimos para que puedan comenzar. Nilda, contame, la gente que necesite esta ayuda de parte de ustedes, ¿cómo tiene que hacer y a dónde se tiene que acercar para que se le pueda dar lo que necesita? Pueden hacer casas en mi domicilio, bueno, ya que ando las 24 horas en la calle, digamos, con el tema del barrio, en Uruguay 890, y si no, a los celulares 59, 76, 73, 44, 38, 20, que es del Milce, y si no estoy yo, está ella, ahí se puede comunicar para donar el granito de arena o lo que le pueda sobrar a alguien como para los niños. Además de útiles y guardapolvos, ¿qué más le pedirías a la gente que está escuchando? Bueno, a veces estamos juntando calzados, calzados usados, ropa de varón, que es lo que más hace falta, porque de nena siempre tenemos, siempre conseguimos de nena. El varón es más complicado, que digamos, en tema escuela, lo que más necesita son ropa de pantalón, busitos o calzados abrigados. ¿Hasta qué día tiene la gente para seguir colaborando? No, eso es, ¿hasta qué día es, Nilda? Hasta el 30 más o menos, que las mamás ya sepan que podemos ir, vamos a poder, tengo fe que sí, porque el salto es muy solidario. Nilda, contame también, la gente que quiera donar, también lo puede hacer a la misma dirección y al mismo número que acabas de dar. Exacto, exactamente. A los teléfonos 59 76 73 o 44 38 20 o a Uruguay 8 90, que es mi domicilio. A veces lo podríamos haber hecho en el club, pero bueno, me complica que ando todo el día en el barrio, digamos, hablando con los vecinos, cuál es la necesidad, que lo que pasa con el tema de las calles, andamos, que bueno, la municipalidad la está arreglando. Le doy gracias al Intendente, a Camilo, a Belén, que siempre están ellos acá en el barrio, estas últimas semanas estuvieron acá. Bueno, Nilda, entonces recordemos que este es el barrio Retiro, ¿verdad? Barrio Retiro, sí. Bueno, Nilda, muchísimas gracias y esperemos entonces que cada uno de los que estén escuchando puedan dar su granito de arena. No, gracias a ustedes también, porque están siempre acá presentes, dándonos una mano con los chicos y bueno, lo importante es todo para los chicos.